¿Cómo organiza su pensamiento antes de acometer el acto comunicativo de la clase? Uno de los elementos tiene que ver con plantearse un objetivo comunicativo claro. Para plantearse este objetivo comunicativo y que sea claro, nos lanzamos una pregunta. La pregunta puede ser formulada en los siguientes términos. ¿Qué es lo que yo quiero que el lector o el auditorio haga con algo que yo les voy a decir? Esto que yo quiero que él haga se puede comprender de cuatro maneras. El auditorio es capaz de hacer algo en términos cognitivos, analizar, comprender, saber, etc. Un segundo elemento de este hacer tiene que ver con que el auditorio o el lector pueden hacer cosas en términos persuasivos. Adherirse a la idea, aprobarla, refutarla, oponerse y tal. Un tercer elemento de este hacer de mi auditorio puede o tiene que ver con lo emotivo. Puede emocionarse, puede conmoverse, puede perturbarse. Un cuarto elemento de este hacer tiene que ver con lo operativo. Hacer, practicar, aplicar, identificar. Estos verbos nos permiten entonces saber qué es lo que yo quiero que la otra persona o mi lector o mi estudiante hagan. Esto en cuanto al objetivo. Ahora bien, pero yo debo hablar de algo, es decir, debo elegir un tema. Y sobre ese tema tengo que decir algo que sea memorable o que se quede inscrito en la memoria de mi auditorio. Esto fundamental es la idea. Nosotros queremos promover la idea central como el sustento de todo el mensaje y de toda la comunicación. Hay muchas ideas principales, pero una de ellas es la que guía o rige el discurso o el mensaje. Esta le llamamos la idea central, que usualmente aparece como una proposición afirmativa. Todos los hombres nacen buenos y la sociedad los corrompe. Barranquilla es una magnífica ciudad. Estos son ejemplos de buenas ideas, que además, si ustedes lo pueden observar, tienen la estructura gramática o sintáctica clásica, sujeto más verbo más complemento. Barranquilla es una gran ciudad. Pues bien, tener clara una idea le permite al profesor o al comunicador que esa idea structure el resto del mensaje. Ahora bien, si yo tengo claro lo que quiero que haga mi estudiante o mi auditorio o mi lector, y además está absolutamente clara la idea o lo que yo quiero dejar plantado en su mente y en su corazón, me paso a preguntar en tercer momento, ¿cómo lo hago? O ¿qué hago para que esta persona haga lo que yo quiero que haga con esta idea central? En este sentido, entonces, hablamos de la estrategia. ¿Cómo lo hago? Aparece la estrategia. Y la estrategia, nosotros la entendemos como la estrategia discursiva. Hablamos de cuatro tipologías de discurso o de cuatro formas discursivas que son las más usadas. Por supuesto, la narrativa. En una novela, en un cuento, en una fábula, en una película o en una canción, se estructura mediante una narración. Se narran cosas, hechos que le ocurren a un personaje, y lo narrativo está determinado por un orden de carácter cronológico. En segundo lugar, el discurso explicativo. Explicativo significa que voy contando un proceso paso a paso donde los conectores juegan un papel importante. En primer lugar, en segundo lugar, luego, o primero esto, segundo aquello, tercero lo otro. Tiene una determinación de orden finalista. Yo sé a lo que voy a llevar o a conducir a mi auditorio. En sentido estricto, yo pongo en escena paso a paso un proceso. Los manuales, una receta, una clase, acuden a la estructura explicativa para lograr su propósito. En tercer lugar, lo descriptivo. Describir, recuerdan la vieja tradición que decía que describir era pintar con palabras, detallar, contar algunos elementos, dar a mostrar la materia de la que estoy hablando con elementos, por supuesto, lingüísticos. El jugador fulano de tal viste una camiseta azul grana, lleva el número 10 a sus espaldas, maneja las dos piernas de manera magistral y, en resumidas cuentas, es el mejor jugador del mundo. Un discurso de orden descriptivo. Y, finalmente, el discurso o la forma argumentativa. Sostengo, presento, pruebo una idea o una razón. Por supuesto que, en términos del discurso argumentativo, el discurso científico, el discurso filosófico, el discurso jurídico podrían ser tres lindos ejemplos. Entonces, tenemos tres preguntas. ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente haga con aquello que hablo? Y, luego, ¿cómo hago algo para que la gente haga lo que yo quiero que haga con esta idea? Muy bien, aquí hay cuatro aspectos que me gustaría que tuvieran en cuenta. Uno tiene que ver con la organización del discurso. La estructura que nosotros llamamos, usualmente la estructura clásica, antiguamente se llamaba la estructura aristotélica, en el siglo XIX se llamó la pirámide pre-ictal, compuesta por un inicio, un desarrollo y un desenlace. O la presentación, el desarrollo de las ideas y de los argumentos y las conclusiones. Estos tres momentos componen desde una clase hasta una comunicación cotidiana. Por supuesto que hay eventos comunicativos que no se rigen por esta idea. Por caso, la conversación cotidiana que está desestructurada. Hay otros eventos comunicativos que no obedecen a esta estructura. Pero, en términos de una clase, o para referirnos a una clase, usualmente hacemos una presentación y luego desarrollamos lo que necesitamos y las conclusiones. Hay que tener muy en cuenta que, en la introducción, o planteamos el objetivo, que quede sembrada la idea central. En el desarrollo, por supuesto, ahí empleamos el discurso argumentativo, el explicativo, el descriptivo o el narrativo para alcanzar el propósito. Y en la parte final de las conclusiones, sintetizamos lo fundamental. Hay que tener en cuenta, por supuesto, en la organización, estos tres elementos para cumplir con el objetivo comunicativo. En segundo lugar, por supuesto, el lenguaje verbal, el léxico, la apropiación, la claridad, la precisión del léxico que estamos empleando. Un segundo elemento dentro del lenguaje verbal, el problema de la articulación o el componente articulatorio. Es decir, la correcta postura o pronunciación de los fonemas que tienen que ver con la actividad o con el papel del profesor en su clase. Encontramos que hay un componente de carácter sociocultural que no puede ser valorado como una buena o mala articulación. Un componente, por ejemplo, aquí en la costa caribe, es que cambian las S por J. Es muy común encontrarlo acá. No puedo decir que esa es una mala articulación, sino que ese es un rasgo cultural que hay que tener en cuenta a la hora de articular. Pero a un profesor que dijera nada diez o pronunciera nada diez, seguramente los estudiantes van a decir que este profesor está cometiendo un error. A esos elementos articulatorios que pueden conllevar un error o una disfunción articulatoria en la clase, pues habría que prestarle atención. Otro tercer elemento dentro del lenguaje, tiene que ver con la corrección. No solamente emplear los términos apropiados a una disciplina o al papel docente, sino saber cuál es el tipo de lenguaje que están utilizando nuestros estudiantes. Uno, con el propósito de establecer un lazo común a partir del léxico que empleamos tanto a profesores como a estudiantes. En segundo lugar, por supuesto, es la riqueza. La riqueza tiene que ver con cómo conduzco a los estudiantes hacia la adquisición de un nuevo conocimiento a partir de un lenguaje o disciplinar o de conocimiento que finalmente tendremos que compartir. Y un último elemento que me interesa del lenguaje tiene que ver con las muletillas. Este fenómeno que es tan común, que da origen a la aparición de palabras que no poseen un sentido claro, sino que se convierten en apoyos dentro del discurso que no conducen a ningún sentido como el E, como el entonces con su malformación, entonces, como el sí, como el ya, etc. Deberían ser una materia de reflexión y de preocupación por parte del profesor. En tercer lugar, dentro de la exposición, el componente del lenguaje no verbal. Este lenguaje tiene una incidencia potentísima. Se piensa que más o menos un 45-47% de lo que comunicamos se hace a través del lenguaje no verbal. Me refiero con esto a la dimensión kinésica, como lo llaman los técnicos, la gestualidad, la gestualidad no solamente de las manos, la gestualidad del rostro, los elementos cinemáticos, el cuerpo mismo es gestual. En segundo lugar, el movimiento. En segundo lugar, las cercanías o lejanías que logramos con los movimientos de los cuerpos he estudiado por esta rama de la semiótica que se llama la proxémica. Construimos distancias no solamente a través del cuerpo, construimos distancias a través de las miradas, a través de las palabras, a través de niveles que son mucho más sutiles. Por ejemplo, la dirección de la mirada puede llevar a que una persona sienta que se está próximo o no se está próximo. Un ejemplo elemental, cuando intentamos seducir a una persona, algo va a cambiar en la mirada, en la intención de la mirada, en la dirección y en la intensidad de la mirada. Y con ello logramos proximidad o lejanía. Con la gestualidad igualmente logramos proximidad o lejanía. Estos elementos de los lenguajes no verbales, pues no vamos a ser exhaustivos, es importante que los tengamos en cuenta. El volumen o la proyección de la voz, un profesor debería tener en cuenta si hasta la última persona del grupo lo escucha. Y prestarle atención a si, no solamente la articulación, el mensaje, cada uno de los elementos de su estructura son perfectamente comprendidos por los estudiantes. La mirada. La mirada es importantísima. Aquí, por ejemplo, ante la cámara yo debo focalizar. Eso significa que siempre estoy frente a la cámara mirando, en este caso de hito en hito, es decir, frente a frente. Ante un auditorio de 20, 30, 40 personas, sin duda alguna estoy llamado a prestarle atención o hacer que se me preste atención a través del contacto visual, que tiene una enorme importancia. Y, por supuesto, que mirar a los ojos de manera cálida, espontánea, es una estrategia que da enormes resultados. A través de la mirada, hacemos partícipe al auditorio de que le estamos teniendo en cuenta y, además, atrayéndolos o ganando su atención para lo que nosotros queremos sostener. Mirada, volumen, el contacto visual y el contacto gestual mantendrían, mantendrían no solamente la atención, sino que mantendrían el foco puesto en el discurso que estamos sosteniendo. La respiración. Aunque no es muy común hablar de la respiración como un elemento técnico, sin embargo, es importante. Toda vez que pasamos dos, tres horas de nuestro tiempo ante un público, y usualmente los profesores nos quejamos de, se me está rompiendo la voz, no puedo dominar mi voz, no respiro muy bien. Para ello, sería importante que siempre tuviéramos en cuenta cuál es la técnica respiratoria y la técnica, este es un elemento muy poco estudiado que se llama las resonancias o los resonadores corporales que nos permiten, por ejemplo, ante una situación de esfuerzo laringeo que lleva a que se nos rompa la voz, poder cambiar de resonador y tener una voz mucho más reposada y fresca. Finalmente, están las ayudas o apoyos materiales. Sin duda alguna, los apoyos especialmente de las diapositivas o materiales impresos o escritos deberían ser cuidados en términos de propiedad. Lo que yo escriba o haga aparecer en una diapositiva debe tener profunda relación de coherencia y cohesión con aquello que yo estoy diciendo de manera oral. En segundo lugar, debe tener muchísimo cuidado en la presentación. En la presentación, es decir, física. Si yo escojo un diseño, una imagen, un texto, procurar que ni estén saturados ni impidan la visualización de los mismos. Cuidarme enormemente de la ortografía en todos los materiales escritos que yo presente a mi auditorio o a mis estudiantes. La relación o la interacción con estos materiales. Es muy común escuchar decir a los estudiantes que el profesor se gana el pan con el sudor del videobim o con el sudor de las diapositivas porque sienten, quizá, que el profesor le presta más atención a las diapositivas, se dedica más a leer las diapositivas que a usarlas como guías para su propia clase. Allí habría que prestarle muchísima atención para que haya un equilibrio entre los contenidos, mi mensaje y la interacción que yo realice con estos materiales. En suma, esto podría ser, podrían ser algunas de las pautas que yo les dejaría para que reflexionen y puedan poner en práctica una mejor comunicación en la clase.